¿Cómo están gente oyente? La selección peruana aprobó su examen de recuperación y lo hizo con nota muy alta. Esto es Garra Crema trayendo el análisis de lo que fue la victoria con goleada de la selección peruana frente al Salvador. ¡Comencemos! Pero antes de seguir con el video te recomiendo que te suscribas al canal, comparte este contenido para poder seguir creciendo y poder formar una gran comunidad. Sin más preámbulo, continuemos con el video. Como dije antes, se logró aprobar el examen de recuperación en la era Reynoso, en un partido que la selección no pasó mayores apuros. Y es natural, el nivel de la selección de El Salvador es muy inferior, ya que en esta eliminatoria al Mundial de Qatar quedaron perúlnimos. Nuestra bicolor gana por golea después de mucho tiempo. La última vez fue en enero contra Jamaica. Hoy con Reynoso inicia un nuevo camino. Juan Reynoso mandaría un once completamente alternativo. Esto ya se caía de maduro, ya que el equipo titular ante México había jugado pésimo. En un partido que ya se analizó, el link está en la descripción para que lo vean. El once entre los centroamericanos fue con José Carballo en el arco, Nilsson Loyola, Carlos Zambrano, Luis Abraham y Miguel Araujo en defensa, Wilder Cartagena y Christopher González en medio campo, Jordi Reyni y Brian Reyni como volantes y teniendo como delanteros a Raúl Ruiz Díaz y Alex Valera. Nuevo esquema 4-4-2. El Salvador había mandado a Tomás Romero en el arco, Brian Tamacas, Eric Zabaleta, Eric Cavalceta y Alexander Larín en defensa, Alex Roldán y Narciso Orellana en el medio campo, Kevin Reyes, Enrico Hernández y Jairo Enríquez como volantes dejando a Christian Hill como delantero. Un clásico 4-2-3-1. Así comenzaba un partido que la verdad no causaba mayor expectativa en nuestro país. En un primer tiempo que Perú comenzó bien, robando pelota en el medio campo, intentando darle movilidad, pero lo llamativo vendría a los 12 minutos. El delantero Raúl Ruiz Díaz pediría su cambio tras golpe a su tobillo y tendría que ser sustituido por Gianluca Lapadula. Así termina la jornada doble para Ruiz Díaz, que dejó una pésima imagen. ¿Volverá a ser llamado? No sabemos, pero no debería, ya que no tiene lo que se necesita para ser un delantero de selección. Siguiendo con el juego, Perú no causaba gran peligro, hasta que a los 19 minutos tras centro de Valera, Gianluca Lapadula cabecería al arco rival y anotaría el primer gol del partido y de la heredad Reynoso. O eso se creyó en principio, ya que luego viendo la repetición en las cámaras, se confirmaría como autogol del defensa Eric Zabaleta. Perú sin hacer mucho se ponía adelante, con el marcador a favor empezó a destacar la figura de Brian Reina, el volante de 24 años de la Academia Cantolau, realizando gambetas y de la nada. Penal para El Salvador, tras mano infantil de Zambrano, que era el capitán, y venía realizando bien su labor, pero lo opacaba por ese error. Penal que el defensa Alexander Larín cambió por gol. 1-1, El Salvador nos inquietaba después con un centro a ras, pero 5 minutos después obtendríamos tiro penal tras falta a Cristófer González y Gianluca Lapadula lo cambiaría por gol. Nos volvíamos a poner adelante en el marcador y Lapadula marcó su gol número 8 con la selección peruana. Así nos íbamos al descanso. En la segunda mitad, Brian Reina, que venía destacando, casi convierte gol tras jugada con Lapadula, rematando, pero siendo impedido por el portero Romero. De ahí no hubo casi nada de acción. Algunos remates desviados de El Salvador, Perú no lograba crear peligro y Reynoso metió a los titulares. Luis López, Advíncula, Cueva, Carrillo, Tapia. A 10 del final, Brian Reina repitió la misma jugada que había hecho al inicio de la segunda, pero esta vez tuvo suerte y anotaría su primer gol con la bicolor. Un debut soñado, siendo luego apanado por sus compañeros experimentados, felicitándolo por su primera conquista. 5 minutos después, Lapadula, que viene jugando un partidazo, generaría un penal que lo quedaría patear, pero Cueva lo pidió y el chasqui solamente sonreiría. Cueva no fallaría y le pondría la cereza al pastel, anotando su gol 16 con la bicolor, y así terminaba el partido. 4-1, victoria peruana, la primera en la era Reynoso. La fecha doble de la bicolor llegó a su fin. Se ganó, pero no da para ilusionarse todavía. Fue ante un rival de muy pobre nivel. Esta victoria da calma al equipo de Reynoso, pero todavía tiene que seguir perfeccionándolo. Destacó Gianluca Lapadula, el bambino de los Andes se jugó un partidazo y estuvo presente en los 4 goles. Él tiene que ser el hombre que nos lleva el Mundial 2026 con sus goles. Para aplaudir a Brian Reynos hoy día. Fue la figura del encuentro, el talentoso volante, pero que tiene que seguir trabajando para mantener o mejorar su nivel y no terminar como Racil García. Aplausos para este muchacho, pero también quedan molestias, sobre todo en la hinchada crema, porque Piero Quispe no tuvo minutos en esta fecha doble. Molesta que lleven a un jugador nuevo prometedor y no le den chance. Así no es. Y así como Brian Reynos tenemos más talentos, jóvenes, y esperemos que Reynoso les dé una oportunidad en los siguientes partidos. Para concluir hablaré de lo que dejó esta jornada doble. Se utilizó a 23 de los 27 jugadores llamados. En colectivo se dejó pocas sensaciones positivas, pero se confirmó que hay que empezar a borrar, al menos por un tiempo, algunos consagrados, como Edison Flores, Josimar Yotun, y empezar a meter nuevos nombres al universo de futbolistas. Nos reencontraremos con la bicolor posiblemente a inicios de noviembre, en un amistoso en el que el rival podría ser Paraguay. Cerramos el modo selección y volvemos a reencontrarnos con nuestro club crema, que comienza su recta final en el campeonato, y esperemos que pueda obtener el boleto a la final del campeonato nacional y conseguir la tenencia de estrella 27. Y así llegamos al final de un nuevo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y nos veremos en un siguiente video.